Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Tradicionalmente el cultivo del café ha sido una bendición para el pueblo colombiano. En una época los cafetales cubrían extensas zonas en Antioquia, Caldas, el eje cafetero, muchas hectáreas del Quindío y de Risaralda y por supuesto también de Cundinamarca. Últimamente se ha producido grano de excelente calidad en el Huila y el Tolima. Esas regiones le aportaron riqueza al país, merecen el reconocimiento de todo. Pero los cultivadores deben seguir recibiendo justa retribución de su esfuerzo, en educación, en bienestar, en capacitación para la vida. No basta que puedan mantener la familia, se requiere que lo hagan en óptimas condiciones. Gracias a ellos y petición por ellos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.